La fiesta que se realizó en el lugar La fiesta que se realizó en la finca de la Gobernación convocó a más de 400 personas entre los que se destacaron personalidades de la política del mundo artístico y también del deporte La Gaceta pudo hablar con diferentes personalidades que llegaron hasta el día de hoy a las costas como el caso del senador nacional Juan Carlos Romero con quien se especulaba que podía no llegar a venir a la fiesta pero al final lo terminó haciendo al igual que el intendente de la capital Gustavo Sáenz y otros dirigentes del ámbito nacional como la vicepresidenta Gabriela Michetti y también el ministro del interior Rogelio Frigerio también estuvieron presentes legisladores jugadores de fútbol como Ezequiel Lavesi y también actores como Mariano Martínez que causaron furor entre los fanáticos que se acercaron hasta las puertas de la finca gobernamental para poder saludarlo y sacarse una foto con ellos después de lo que fue el saludo que realizó la flamante pareja en las puertas de finca Las Costas y para agradecer a los medios el movimiento acá se calmó bastante la mayoría de los medios se retiraron del lugar la gente que se había acercado hasta aquí también comenzó a volver a sus casas pero vos seguí la gaceta y mantenete informado de todo lo que sucede acá hasta la noche ¡Gracias! ¡Gracias!